Un aparatoso choque mañanero se registró sobre la avenida Prolongación Montejo cuando la conductora de la veo blanco placa ZAE 8392 intentó dar vuelta en U en un área prohibida y se estampó contra una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Fue alrededor de las 8.40 de la mañana cuando la joven conductora intentó dar la vuelta para incorporarse al carril de norte a sur sobre Prolongación Montejo con calle 19. Sin embargo, en la maniobra se estrelló contra la patrulla con placas Y22-525-A-5888. La peor parte se la llevó el auto blanco que quedó con severos daños materiales, mientras que la patrulla sufrió golpes en la parte del capirote. La mujer fue atendida por paramédicos que llegaron al lugar. Además, arribaron al sitio peritos para determinar responsabilidades. Por fortuna, todo quedó en daños materiales y en un tremendo susto para la conductora. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.